Buenos días amigos, hoy es día 2 de agosto del 2001 y aquí estamos disfrutando de la playa de Cabaret. Para que puedan observar esta zona, está alrededor del Atlántico y es muy recomendable para la gente que hace surf o sky surf, porque hay mucho viento, mucho oleaje y es espectacular. Además la gente también atraviesa para bajar un caballo, como pueden ver. Y aquí son las 9 y 10 de la mañana y el sol está pegando fuerte. Ya yo me he dado mi baño, ya voy de vuelta, he hecho 6 kilómetros para allá, ahora hago 6 kilómetros para acá. Y así es que nada, son 12 kilómetros hoy entre pecho y espalda. Y después un desayunito bien, cargado de huevos fritos, lo que el cuerpo se merece. El mar te pa'l te puede. En breve mucho más. Para el disco de rock internacional desde Cabarete, Puerto Plata.